¿Y tú? ¿Cómo duermes? Rollo chico. Suelo ir con pijamas cómodos. Ágil, movilidad. Me gusta sentir el calorcito del heredor. Para estar por casa, ¿no? Típicos domingos que no sales. Yo, antes muerta que se os pilla. Para momentos más, hombre siempre más sexy, ¿no? Y verte guapa fuera y dentro de casa siempre. Muy nosotras. Muy nosotras. Muy nosotras.